Hay un tema muy interesante, el otro día se presentó un informe que realizó la UNESCO en conjunto con UNICEF acá en Uruguay, AGCIC, CEIBAL, entre otras, la Universidad Católica. Ese informe se llama Uruguay Kids Online. Es un informe que presenta cuál es la situación en Uruguay de los niños entre 9 y 17 años en relación al uso de Internet. Ahora, en ese estudio surgen un montón de datos y una de las cosas que marcaron cuando lo presentaron es que los chiquilines, a pesar de que nosotros a veces lo decimos, no son nativos digitales. Manejan con facilidad cuestiones que tengan que ver con Internet, sobre todo con los juegos, pero no tienen el criterio para saber dónde pueden haber mayores riesgos o dónde no. De hecho, vemos en las noticias con regularidad que hay situaciones, lamentablemente, sobre todo en los juegos se viene dando, que hay adultos, en realidad, que con mayor experiencia acceden a juegos que la mitad de los chicos de Uruguay juegan a Roblox, la otra mitad juega a Minecraft, y ahí han habido muchos casos. De situaciones donde simplemente si yo puedo alertarlo para darle mayores herramientas y ayudarlo a identificar esas posibles situaciones de su planteación de identidad, bueno, va a tener una experiencia más segura. Pero es el adulto el que lo tiene que hacer. A pesar de que yo tengo una edad que desconozco, a lo mejor tanto de Internet y demás, bueno, la idea es buscar ayuda, porque el menor naturalmente va a buscar esa guía en el adulto, independientemente de que no estemos tan familiarizados. La guía la va a buscar igual. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es compartir con los docentes, y también Google tiene una guía para los padres, para que puedan aprender primero y después enseñarles a sus hijos exactamente lo mismo. Uruguay es uno de los países que se destaca justamente por la conectividad, que se destaca por el acceso a los dispositivos, y sin lugar a dudas, con el creciente uso de la tecnología, y hoy por hoy se está dando a mayor temprana edad, los desafíos y los riesgos que hay del uso de la tecnología son mayores. Por eso que se hace imperante hoy más que nunca poder abordar de estos temas de seguridad, que cuando uno habla de seguridad o de ciberseguridad parece que está hablando de otro planeta. Son cosas simples, ¿eh? De hecho, no se necesita ninguna capacitación previa para implementar el programa Segenia en Internet. El programa es gratuito, la información está online, lo único que tenemos que hacer es adentrarnos para ver cómo poder ayudar a los chiquirines. Pero sin lugar a dudas es una ventaja competitiva. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con lo que tiene que ver con prevención de las redes sociales, con un taller en todas las instituciones educativas del departamento, con adolescentes y jóvenes, en esto de prevenir, educar, pero sobre todo dar herramientas. Y bueno, con esta propuesta que nos ha traído NST, que es Partner de Google, Segenial en Internet, en esta oportunidad vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con docentes, educadores, padres, familias, para también dar a conocer las herramientas, qué cuidado hay que tener, cuál es la importancia. Hay algunos números que nos alarman, que nos preocupan. Y bueno, como adultos, educar y darles las herramientas, sobre todo a aquellos adultos que están en contacto con adolescentes y jóvenes. Así que bueno, hoy con esta gran propuesta de Segenial en Internet. Y el lunes vamos a estar trabajando también con los padres, con todo lo que tiene que ver con aquellos padres de adolescentes, con la comunicación, apostando no solo al trabajo con adolescentes y jóvenes, sino con el entorno de ellos y dando herramientas para prevenir qué es lo que la dirección llevamos adelante. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.